¡Eso! Ay, vete mi legrita, bailamos el Tao Tao Con el ritmo que causó sensación Se baila así El Tao Tao, bien apretado De medio lado El Tao Tao, acurrucado El Tao Tao, Tao Tao, Tao Tao El Tao Tao, de medio lado El Tao Tao, acurrucado El Tao Tao, bien apretado El Tao Tao, 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 Tao Ay, qué rico mi amor Mueve la cintura Mueve la cadera Ay, vete mi legrita, bailamos el Tao Tao Con el ritmo que causó sensación Ay, vete mi legrita, bailamos el Tao Tao Con el ritmo que causó sensación Se baila así El Tao Tao, bien apretado De medio lado El Tao Tao, acurrucado El Tao Tao Tao, Tao Tao, Tao El Tao Tao, de medio lado El Tao Tao, acurrucado El Tao Tao, bien apretado El Tao 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 Para que lo bailen Para que lo goce, mi amor Tau, ya, mira Ústas, amor Soltero, la mano arriba 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 ¿Dónde está la soltera? Dónde están los solteros? Lóين en p Y de la buena, y de la buena Como soy buen abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido la había pegado, y que a la cárcel se lo metiera Y yo le dije Mariela, eso le sale dos mil quinientos Si tú no querés tenerlo afuera, esta misma noche lo tenía adentro Me dijo métalo pues, y me lo manda para la gana Y cuando lo tenía adentro, empezó a gritarme que lo sacara Que el caprichito es de Marielita, es parecido a la de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Que el caprichito es de Marielita, es parecido a la de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita Y una vueltecita, mamita rica Hace un mes que lo saque, al maridito de la Mariela Todavía ni lo sacaba, ella quería que lo metiera Y yo le dije a Mariela, usted conmigo ya está endeudada Son dos quinientos por la metida, y dos quinientos por la sacada Y el caprichito es de Marielita, es parecido a la de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Y el caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Ay, el caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Y el caprichito es de Marielita, es parecido al de Enriqueta Cuando está adentro, que se lo saque, si no va afuera, que se lo meta Y nos vamos, nos vamos, al ritmo de Fabián, el bandolero de tu corazón Seguimos Y si querés que la cumbia siga, todo el mundo con las palmas arriba Si querés que la cumbia siga, todo el mundo con las palmas arriba Y esta va para mi, gastita traicionera Ay mamá, me siento aliviado Ay pinche amarillado, esa mala gata que tanto daño a mi me ha causado Había regresado, había regresado, la mala agradecida Olvidándose, la muy malvada, toda la noche que me había arreglado Pero se acabó, por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó Le dije que vienes a buscar, y la leche se acabó Como tú no la querías, otra gata la tomó Ahora basta de arañar Vete ya no quiero nada Eres una mala gata y te tienes que marchar Y arriba la manita los que tienen C Arriba la manita los que tienen C C, C, C Tenemos C, C, C Mucha C, C, C Y que suenen las palmas arriba Y que suenen las palmitas arriba, arriba Sa, 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 sa Ay mamá, me siento aliviado Al pinche amarillado, esa mala gata que tanto daño a mi me ha causado Había regresado, la mala agradecida Olvidándose, la muy malvada, toda la noche que me había arreglado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato ella me abandonó Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Ahora basta de arañar Vete ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Y al ritmo inconfundible Del bandolero de tu corazón